El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. En este jueves 29 de agosto de 2024, reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. Las condiciones atmosféricas son inestables el día de hoy en las regiones de pronóstico correspondientes al litoral de Texas y a la porción norte del estado de Tamaulipas, donde están previstas lluvias con tormentas eléctricas y esto debido a la presencia de un canal de baja presión atmosférica localizado desde el sur de Texas hasta la parte central del estado de Tamaulipas. Sin embargo, en el estado de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, nos mantenemos con temperaturas sensiblemente elevadas, alcanzando valores a la sombra entre los 32 y los 37 grados centígrados y sobre todo en Tabasco, Campeche y Yucatán con sensaciones térmicas que estarán alcanzando valores en los 39 y los 41 grados. No se descartan lluvias con algunas tormentas eléctricas en horas de la tarde y comenzando la noche en la región montañosa central veracruzana, Calapa, Coatepejico, Teocelo, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatusco, con temperaturas al mediodía entre los 25 y los 29 grados centígrados y estas precipitaciones serían consecuencia del calentamiento diurno que se va presentando en la Sierra Madre Oriental y que favorece el desarrollo de nubes de gran dimensión vertical. Por otro lado, en cuanto a la actividad tropical en el Océano Atlántico, se formó un disturbio tropical que prácticamente no duró nada y esto porque en altura encontró aire seco y no hubo condición para un mayor desarrollo, pero se mantiene el pronóstico para que durante el fin de semana se esté formando un disturbio tropical en el Atlántico a considerable distancia de las Antillas Menores, pero es un meteoro que puede crecer y la próxima semana convertirse en una depresión o tormenta tropical y dirigirse hacia las Antillas Mayores, es decir, la zona de Puerto Rico, República Dominicana, Haití e inclusive Cuba. Y del otro lado, en el Océano Pacífico, todavía se observa a la tormenta Héctor cada vez más lejos de la República Mexicana y no hay indicios para la formación de alguna perturbación ciclónica en las cercanías del Golfo de Tehuantepec o en las costas de Michoacán, Colima o de Jalisco. Un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este jueves 29 de agosto de 2024, recordándoles que el tiempo también es noticia.